Pinturas de Jean-Michel Basquiat o Damon Hirst, así como obras de otros artistas británicos y muebles italianos componen la colección privada del cantante David Bowie que puede verse ahora en Londres. Hasta el 9 de agosto la casa de subastas Socebis permite al público echar un vistazo a las piezas de arte que compró el rey del glam rock como un aperitivo a la puja que realizará el 10 y 11 de noviembre. En otoño la firma sacará a la venta por primera vez hasta 400 objetos de arte que el fallecido músico guardaba en su casa y por los que se espera recaudar 10 millones de libras, unos 13,1 millones de dólares. Entre las piezas se encuentran las famosas pinturas giratorias de Damon Hirst que se podrían vender por más de 461.000 dólares. Los londinenses también podrán contemplar folla del británico Patrick Coffield, un acrílico que mezcla grises con rojo carmín y un amarillo apagado y que esperan vender por entre 520.000 y 940.000 dólares. David Bowie murió el 10 de enero en Nueva York a los 69 años, víctima del cáncer dos días después de lanzar su álbum Black Star que fue grabado cuando el artista ya estaba enfermo.